¿Qué pedo bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a las Breaking News Pues bandita ya saben que las Breaking News son notas cortas, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser más, pero notas muy cortas Y en esta ocasión les traigo dos mitotazos muy buenos, o dos noticias, una buena y una mala, cualquiera en primero, díganme cualquiera en primero Bueno, como no me dijeron, les voy a dar la buena primero Y si se me escucha la voz un poco ronca, o medio jodido, es que tengo un chingo de frío Y pues me estoy poniendo ronco, así que, sorry, no es mi culpa, estoy haciendo un putero de frío y tengo mucho frío, entonces por eso se me oye la voz así Pues la buena noticia es que The Main, Taking Back Sunday y Charlotte Sands se unen para sacar un nuevo sencillo llamado Love It You A Little Y sí, sí tiene video oficial Que perra rolota, esta es una rolota, que gozadera escuchar esas tres voces juntas O sea, la voz de Adam Lazara de Taking Back Sunday siempre me ha mamado su voz, siempre me ha gustado mucho el timbre de voz que tiene Y obviamente escuchar a John Callaghan y a Charlotte Sands juntos, pues wow, es como que no pudieron hacer mejor cosa más que juntarse a ellos tres Pues banda, este sencillo es un himno de ruptura y llega justo a tiempo para esta víspera de San Valentín O sea, falta muy poquito, una semana creo para San Valentín Y llega este sencillo que es un himno de ruptura en sí Y la canción habla sobre, aquí voy a citar a John Callaghan para que no nos equivoquemos Este güey dice que esta canción es para cualquiera que sienta que perdió el tiempo con un sentimiento Obviamente, si terminas con alguien, pues vas a decir Verga güey, o sea, nomás estuve perdiendo el tiempo ahí, dejé mis sentimientos ahí O sea, literal, perdí el tiempo en estar queriendo a esa persona Más o menos de eso va este nuevo sencillo El video está muy, muy chido Fue dirigido por Lupe Bustos Y está grabado o está hecho como si estuvieras dentro de la historia Como si estuvieras leyendo un libro o un cuento Así está grabado este video para que estés dentro de la historia O para que la historia se viviera dentro de un cuento Así está grabado el video y está muy, muy chido A mí me gustó muchísimo Es un gran, gran sencillo Vayan a escucharlo Ahora viene la mala noticia, banda Los Mighty Mighty Bustons anuncian que se separan No mamen, anuncian que se separan Desabóguese, desabóguese Güey, esta noticia a mí sí me puso muy, muy triste Porque esta banda la conocí cuando yo tenía como 14 o 15 años Y güey, prácticamente se podría decir que crecí con esta banda Esta banda pandilla tiene 40 años de trayectoria O tenía 40 años de trayectoria Porque pues ya, en sus redes literal ya pusieron Güey, nos vamos a separar Y aquí voy a citar lo que pusieron para no equivocarnos Después de décadas de hermandad Recorriendo el mundo y haciendo grandes discos juntos Hemos decidido no continuar como banda Sobre todo queremos expresar nuestra sincera gratitud A cada uno de ustedes que nos han apoyado No podríamos haber hecho nada de esto sin ustedes Amor siempre de Mighty Mighty Bustons Conténgase Conténgase Güey, no mamen Esto sí me pone bien pinche triste Es una gran, gran banda Güey, ponías a los Mighty 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 Bustons Y era alegrarte el día por completo Si lo ponías en la mañana, güey Y durabas feliz todo el puto día Ya no más de haberlos escuchado temprano Pero bueno Esta gran banda de Ska Punk nos deja Pero la ventaja es que vamos a tener toda su música en plataformas digitales Es la única ventaja No vamos a tener música nueva Pero pues ahí va a estar su música para siempre Espero Que por cierto el año pasado sacó un disco nuevo Que se llama When Good Was Great When Good Was Great Y la neta fue muy bien aceptado el disco La neta no entiendo lo de su separación Nunca leí alguna crítica mala sobre ese disco Que dijeron Güey, pues estos vatos ya valieron pitos También culeros ¿No? Fue bien criticado el disco De hecho el disco está bueno Pero pues no sé Chance Y ya se sienten viejos Ya se cansan Ya no quieren andar de gira ¿Quién sabe? En sus redes sociales no dieron ningún motivo No pusieron ahí como que Ah, pues nos peleamos Blablabla Nada, o sea No podemos saber por qué se separan Porque no pusieron ellos Y a ningún medio le han dicho El por qué de la separación Pero bueno Díganme ¿Cuál es su canción favorita? Los Mighty Mighty Bustons Déjenmelo ahí abajo La mía es The Impression That I Get Es un gran, gran sencillo Ese a mí me mamó Desde que la escuché Fue como que ¡Uh! Que Pinche Rolota También me gusta mucho la de So Say to Say Esa Está Cabroncísima Esa canción también Y la de Ah, la de Ah, la verdad Se me olvidó el nombre Pero son tres las que sí Me turbomaman Pero The Impression That I Get Es así Mi favorita Por mucho Así que Pues ni modo Se nos van los Mighty Mighty Bustons O se nos fueron los Mighty Mighty Bustons Y pues nada Estos son los Breaking News Por TikTok Les estoy subiendo los clips También de noticias Y recomendaciones musicales Y cosas de esas Así que vayan a seguirme por ahí Y pues nada Denle like al video Y coméntenlo Yo les mando un beso en el fundillo Y los veo en un próximo video ¡Adiós! ¡Chido!